el indoor soccer le llaman algunos y llegó el momento donde me volví más o menos bueno, de hecho hay una liga en México, había un equipo profesional que se llamaba el Necaxa y el profesor me quería enviar a mí representando el equipo a las fuerzas básicas, pero tenía 17 años, mis papás dijeron, no, y la escuela y esto y lo otro y como que no me lo creí y no fui, después de eso ya a los 18 empezaron las fiestas y todo y se acabó. Te cortaron la carrera a tus viejos, ¿sí? Sí, pues yo en realidad también. ¿Podrías haber sido el próximo Hugo Sánchez? Ya sé, mínimo por la greña, ¿no? El corte de pelo lo tenés por lo menos. Sí, 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 así es. Oye Javier, y cuéntanos en qué momento decidiste tomarlo en serio, en decir, ok, podría ir afuera, competir, representar a mi país, ¿en qué momento te dio ese clic que dijiste ya quiero hacerlo bien, hacerlo profesional? Fue un proceso, yo diría que empezó cuando fui a Brasil, en 2014 fui a hacer un ASC, un Open, este, y quedé segundo, pero yo era, recién era cinturón azul creo, y peleé contra Faisa Royas. Y bueno, gané tres luchas, perdí la final, la cuarta lucha, pero más o menos me fue bien, ¿no? Y considerando que estaba entrenando en Uruguay, que no es un lugar que tengamos mucho jiu-jitsu, era como, bueno, quizá hay algo acá, ¿no? Quizá hay potencial. Este, y bueno, con el tiempo, después en 2015 estuve en Atos, creo que ahí nos conocimos, este, competí en el Mundial de Faixa Azul, y, y a poco fue como que después me volví a Uruguay, y siempre tuve esa espina, ¿no? Y después, este, yo diría que 2017 a 2018, gané el Mundial de Brasil, que no es tan importante, pero en 2017 para alguien de Uruguay es bastante importante igual, eso me dio como un boost. Que sería el de la CBJJS. El de la CBJJS, sí. Que, está, es, es, o sea, es un nivel, es un nivel bueno para lo que es Uruguay, al menos, ¿no? Claro, claro. Y después empecé a ir a competir a la, a la IBJJS, y empecé a ganar el 2018, y, y, está, y ahí ya dije, tengo que, tengo que dedicarme a esto. Pero fue un proceso, fue un proceso de años, y de madurez personal, que dije, me tengo que ir a Estados Unidos, me tengo que volver a San Diego, porque si no me lo voy a reprochar toda mi vida. Básicamente fue eso, es, es, este... ¿Qué edad tienes, Sarusky? Ahora, 31. ¿Estás en tu prime? Estoy llegando todavía al prime. Pero me siento de 20, así que, estamos bien. Yo también me siento de 30. Estoy en cuenta. No, pero, sí, como vos decís, el prime del luchador, yo creo que es más tarde, no tiene nada que ver con un futbolista, y físicamente estoy mejor que nunca, y creo que voy a seguir mejorando todavía. Porque otra cosa importante, viste que acá tenemos, tenemos a Electrum, Electrum Performance, este, y, y recién hace dos años que empecé a entrenar bien físicamente. Empecé a entrenar mi cuerpo como un atleta profesional. Entonces, digo, recién ahora estoy viendo algo de mi potencial verdadero, pero todavía falta mucho, o sea, yo... Falta mucho, muchas cosas. Lo mejor está por venir, digamos. Pues ya has sido campeón mundial un par de veces, ¿no? Sí, campeón mundial adulto, sin kimono, gracias a Dios, en 2021, y campeón mundial máster dos veces. Aunque el máster no me interesa tanto, este, pero, pero el mundial máster lo hago solo para ir a divertirme. No es que sea un objetivo mío, nunca pensé, pero hay caras duras ahí también. No es fácil, no es fácil ganar un mundial máster. Deja que te avientes el máster en cinta negra y verás, ese sí está duro. Porque, sí, porque, por ejemplo, yo pensaba, no, pues voy a hacer el mundial máster en cinta café. Dije, si voy en cinta café, es muy probable que vaya en contra de alguien como yo, que tiene, pues, su familia, su negocio, su trabajo. Que empezó tarde, yo empecé a los 29, entonces dije, bueno, me voy a topar con alguien así, pero en negra máster me puedo topar con alguien que, un Rómulo Barral, un Clark Grace y algo así. Total. Imagínate, ahí es otro cantar totalmente. Total, ahí los tienes que arrasar. No los puedo respetar, bro. Oye, de hecho, dato curioso, Josh Hinger, compañero nuestro, él ganó dos mundiales en adulto, pero no podía ganar el máster. Quedaba en segundo y quedaba en tercero. Hasta el tercer intento. El último, increíble eso. Sí, sí. Sí, pues en negra sí cambia todo. No es fácil, estoy de acuerdo. Oye, ¿y cómo fue tu proceso? Mucha gente se pregunta, ay, me gustaría ir a una academia elite, ¿no? Ya sea Atos en San Diego, o en Renzo Gracie en Nueva York, Texas, etcétera. Dicen, ¿cómo le hago para ir a esta academia donde hay grandes campeones? Cuéntanos sobre tu proceso, ¿cómo fue que te acercaste? ¿Cómo fue? Y bueno, básicamente, lo que pasó fue que en 2015, cuando vengo a, vine a San Diego porque mi primo estaba estudiando acá en San Diego. Entonces, este, estuve con él un par de semanas y fui al Panamericano, de cinta azul en esa época. Y resulta que cuando me estaba yendo, veo a Galvado ahí. Y le digo, ah, mirá, este es tal y cual, no sé qué, es súper famoso. Y me dice, anda a hablarle, no sé qué. Y no le iba a ir a hablar y al final fui y hablé y Galvado me invitó a entrenar. Me invitó a entrenar, me dice, sí, vení, vení el lunes y quedaba 10 minutos de la casa de mi primo. Y ahí fue donde empezó todo, digamos. Ahí es donde vi realmente gente profesional dedicándose al Jiu-Jitsu, entrenando todo el día. Pero es un tema muy, es un tema muy personal de decidir por algo que es incierto desde el punto de vista financiero, pero que es muy gratificante a nivel de la realización personal de uno. Entonces hay que poner en la balanza, ¿viste? Porque no es, no es tan sencillo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, yo quiero tener, quiero tener un muy buen auto y quiero comprar mi casa y quiero, ¿entendés? Quiero hacer otras cosas, quiero tener plata ya. Y el Jiu-Jitsu, la plata viene tarde, como quien dice, es como, es más, incluso para tener realmente un muy buen nivel de vida, tenés que tener tu academia. Inclusive Albao, que es uno de los mejores de todos los tiempos, su principal entrada es la academia y pasa con todos. Si te pones a pensar, son contados con los dedos de la mano, los que solamente compitiendo pueden darse como la gran vida, como quien dice. El resto tenemos que enseñar, tenemos que dar seminarios, incluso tener algún otro trabajo. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando para Weight Watchers, que es una empresa para gente que quiera adelgazar y soy coach. Y soy coach, digamos, hablo con ellos, no es que soy coach de entrenarlos. Es algo que me gusta mucho. Pero sí, a lo que voy es que no es una vida tradicional, es una vida que tiene sus sacrificios y tiene también sus momentos muy lindos, ¿no? Cuando cuando se te da de ganar un mundial o se te da de a veces que simplemente pensás, ¿no? En que agradecido de poder entrenar todos los días en la mejor academia del mundo y hacer lo que amo. Pero uno tiene que ponernos la balanza, ¿viste? Porque la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer ese sacrificio o mucha gente me escribe y me dice que voy a ir a San Diego, nos vemos ahí, no sé qué, qué es lo que se necesita para estar acá y les digo sí a las órdenes, te ayudo en lo que sea, les doy un poco de información y después desaparecen, ¿entendés? Entonces, tenés que realmente querer de verdad, el deseo tiene que ser muy grande porque si no no te vas a dar por vencido. Sí, muy cierto porque al principio parece un sueño de solo presentarte, pero ya cuando vienen las lesiones, ya cuando vienen los problemas económicos, son, son, el hecho de que es una, es una semilla que tarda en florecer, pues es como el bambú, ¿no? que lo tienes que estar regando por años, por años, por años y va a llegar ese momento donde pum, crece metros y metros, pero tuviste que, exactamente, y fíjate qué curioso que lo dices porque yo de cierta manera me arrepiento de nunca haber optado por algo así, siendo que tuve la oportunidad, estaba entrenando en, pues en una de las mejores academias del mundo, pero mi prioridad siempre fue el trabajo, crecer económicamente, etcétera, etcétera, y, y digo, wow, se me fueron los años y, en realidad, solo un par de veces hice unos entrenamientos duros para prepararme a un torneo y, sí, en algún, perdí varios, pero también gané otros poquitos, no, no tan importantes como un mundial, pero, pero digo, wow, o sea, no sé, estaba tan enfocado en, yo viví en San Diego ya, entonces acá le llaman el rat race, que, que viene siendo trabajas duro, de repente, al trabajar tan duro, sí, ayuda el jiu-jitsu, ¿no?, como a sacar esa, ese estrés y todo esto, pero de repente sientes que necesitas gastar, necesitas a veces que el lujo, que el carro nuevo, especialmente si tienes una pareja que tal vez tú sientes como que debes un poquito de seguir creciendo en esto, tus amistades, todo eso influye y, 100%, y digo, bien y pude haber tomado el otro camino, aunque empecé tarde, a los 29, a hacer jiu-jitsu con Gui, pues igual, y si le hubiera dedicado unos cinco años o algo así, todavía a los 35, 36, pude haber logrado algo, pero yo me fui al revés, totalmente por la otra ruta y por eso le tengo mucho respeto a las personas que se la juegan y dicen, ¿sabes qué? No sé qué va, qué va a ser de mí, pero yo me voy por este camino rocoso donde, a ver qué pasa, porque tú sabes que algunos llegan y otros tal vez los hicieron todo bien, pero de repente llega una lesión terrible y se acabó todo y luego voltean y dicen, tal vez debí tomar el otro camino que era trabajar y hacerlo by the book y todo esto, independientemente yo disfruto mucho el camino del jiu-jitsu con lo que hago, con el asunto este de pasando guardia, los torneos, entrevistando gente como tú, así que no pasa nada, estamos bien y te digo, te admiro mucho por eso. Muchísimas gracias. Yo también, haces un trabajo tremendo y la difusión que le das a jiu-jitsu latino, o sea, venís haciendo un trabajo muy constante que no es fácil en el mundo del marketing. Sí, no, no es fácil, lo tengo que mantener yo de mi otro trabajo, obviamente, porque solito no la... Tiene mucho mérito, todo pasa por algo, todo pasa por algo. así es, así es. Oye, y este, ¿cuáles han sido las dificultades más duras que has tenido de decir, agarraste tu mochila, tus ahorros, vámonos a San Diego a ver cómo nos va? Y las dificultades, o sea, los desafíos son de varios tipos. Yo diría que el desafío más grande es el desafío mental y emocional de estar lejos de toda tu familia, de todos tus amigos y estar como como que caes del otro lado del mundo y estás, entre comillas, solo. no es que estoy solo porque gracias a Dios ya son cuatro años y he hecho muchos amigos, he hecho mucha gente cercana, pero el tema emocional no es sencillo del extrañar y la zona de confort, ¿no? Porque uno, cuando está en su país, con su familia, sus amigos, conoces todo, conoces todo, las calles, la cultura, absolutamente todo, incluso el idioma, si bien yo hablo inglés, hay una parte del idioma que es lindo hablar en español, para nosotros, yo creo. A veces cuando hablás en inglés no conectás con la gente, no conectás igual. Hay como algo ahí que no, todavía no he podido hacer una amistad así que diga, es igual que las que tengo en Uruguay, ¿entendés? Siento que el idioma es una parte y nada, esa, cuando las cosas no salen bien, o cuando te lesionás, o cuando no estás ganando, ahí es donde te pone a prueba esa parte, porque cuando estás ganando está todo bien, es más fácil, pero cuando las cosas no salen, es ahí donde se nota quién quiere y quién no, pero sí, o sea, el desafío, ese desafío mental de estar fuera de la zona de confort de uno, es duro, a veces es duro, pero a la vez tengo el confort de saber que estoy haciendo lo correcto y después económicamente obviamente que uno se la tiene que rebuscar porque todavía no es que esté ganando un salario o esté ganando una suma como competidor como pueden ganar los rutolos hoy en día o Musimequi que están llevándose bonos de 50 mil dólares, o sea, me das 50 lucas y ya estoy tranquilo, ¿entendés? Entonces, nada, uno se la tiene que rebuscar y ser inteligente con los recursos Sandiego es muy caro para los que no han ido, muy caro. Es carísimo. Pero sí, también es lindo el desafío porque te abre mucho la cabeza, pero sí, es un desafío de todo punto de vista pero también como te digo es muy lindo el clima acá es hermoso por ejemplo, el clima acá es increíble. Cuando voy a Uruguay la verdad que digo, qué suerte que vivo en Sandiego porque la verdad que el clima es algo que afecta mucho la calidad de vida de las personas. Pero sí, o sea, hay desafíos como te digo pero vale la pena o sea, yo estoy muy feliz de estar acá si bien como te digo todo el mundo tenemos momentos o días malos pero en líneas generales estoy muy feliz de la decisión y siempre pronto para surfear los obstáculos que aparecen porque siempre vas a tener obstáculos incluso si no haces algo que quizá que amás si no haces algo que amás también van a haber obstáculos ¿entendés? O sea, no es que las cosas son fáciles para nadie entonces mejor hacerlo con algo que uno sí que uno encuentra sentido en lo que hace ¿no? Claro, no das el extra cuando es algo que no sé como el antiguo trabajo que tenía tenía un trabajo allá en San Diego de Bienes Raíces lo hacía porque yo quería ese cheque al final pero no era algo que me apasionara algo que dijera no hombre me encanta vender casas ¿no? y este pero tienes razón las dificultades siempre van a aparecer en todas partes pero solamente cuando hay algo que amas que dices yo es parte de mía y es cuando haces ese sacrificio extra cuando no te rindes cuando dices aquí voy a seguir ¿no? 100% 100% yo creo que el deseo cuando hay deseo y cuando uno realmente tiene ganas de hacer algo lo hace buenísimo hablando un poquito de Jiu Jitsu sabemos que eres bueno con el Gui pero se te ha dado más el Nogi ¿es un gusto especial tuyo o sientes que simplemente así es? mira yo creo que yo creo que hay un tema de de atributos yo tengo muy buen squeeze este tengo muy buen body lock y tengo muy buen squeeze cuando llego a abrazar la cabeza y el brazo digamos lo que se llama head and arm cuando paso con la grima y abrazo la cabeza este y yo siento que eso me facilita mucho en Nogi este y siento que capaz que las cualidades físicas me me apoyan más en el sin kimono este pero también o sea no es que con kimono me ha ido muy bien también pero también siento que las oportunidades financieras están sin kimono si te pones a ver 1FC y UFC todos están dando entrada al sin kimono entonces pensándolo como trabajo porque uno entrena mucho también yo creo que sin kimono es hoy en día si quieres ser profesional es como es como el nicho que hay que meterse con kimono si bien hay algún evento aislado realmente no no están pagando para mí lo que los atletas merecen muy cierto es que el guillo siento que pues es tradición y luego aparte digamos que una medalla con el gui te da prestigio pero bien lo dijiste no te está dando ese cheque para salir adelante y el no gui si lo está haciendo está abriendo puertas y bueno ahorita en atos tú has sido compañero clave por ejemplo de felipe pena que más o menos están del vuelo no están más o menos del tamaño altura y peso él está más pesado bastante más pesado que yo ahora pero pero no cuéntanos un poquito sobre sobre esos entrenamientos te he visto ahí en los videos siempre luchando con él cómo lo viste llegando y cómo lo ves ahora y bueno felipe es un tipo que como no hay muchos gente que sea grande pero que pelee como alguien chico o sea que tenga una técnica espectacular los ataques a la espalda y la defensa de ataques a la espalda de él son los mejores que yo vi en mi vida que experimenté mi vida especialmente su defensa es algo es muy muy bueno tiene una conciencia del posicionamiento de su cuerpo de cómo posiciona su cadera es realmente excelente y los ataques a la espalda son son una de mis digamos de mis sellos y creo que la única persona que he experimentado que ha hecho las cosas que ha hecho y ha escapado de situaciones increíbles y si se mueve muy bien está entrenando muy fuerte tiene un cardio espectacular tiene gas para ir una hora y media dos horas con Gordon tranquilo es muy inteligente en cómo él maneja su cardio también tiene un jiu-jitsu excelente pasando y su guardia y si yo creo que viene más que nada aumentando su ritmo ya es un tipo que es muy muy bueno de los mejores del mundo pero yo creo que viene aumentando su ritmo va a ser una muy linda lucha si ya estamos a poquito más de una semana de esa de ese super fight y creo que consolida cualquiera de los dos ahora sí o sea si gana Felipe ya se retira dice que va a ser MMA se retira del jiu-jitsu pero ya se retiraría como el papá de Gordon básicamente pero si gana Gordon ahora sí se consolida como el mejor porque dirías bueno le ganó las dos primeras veces pero Gordon estaba más joven y etcétera etcétera pero si ya le gana dos continuas sería como que bueno pues ya ya sabemos que Gordon es mejor le falta luchar conmigo a Gordon todavía eso buenísimo buenísimo pero si ojalá ojalá gane Felipe es un excelente compañero aparte yo no lo conocía personalmente y es un muy buen compañero muy buena gente él comentó por ahí en una entrevista que pues la diferencia del campamento pasado a este obviamente quitando el aspecto de de la muerte de Leandro lo que le afectó mucho pero pero él estuvo entrenando con sus alumnos bajo su ritmo bajo sus reglas y tú sabes que es bien difícil tú solo empujarte al límite ahora se puso en manos de André que ha hecho muchísimos camps de ADCC que pues creo que Atos fue el que llevó más más gente a ADCC más 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 competidores y pues esa puede ser toda la diferencia ¿no? Sin duda o sea Galvao es un tremendo atleta pero la gente no sabe lo bueno que es como coach porque como atleta lo podés ver compitiendo pero cuando estás ahí con él en el en el gimnasio todos los días es un coach excelente y y claro Felipe no tiene que coacharse a sí mismo él solamente entra hace lo que dice Galvao y y Galvao lo está exigiendo al máximo este te puedo decir porque lo veo todos los días es es una diferencia enorme todos necesitamos un coach no importa quién sea incluso Galvao tiene que tener su coach cuando él se prepara podés ser el mejor del mundo pero te necesitas a alguien que te coachee cierto es natural del del una una pregunta muy común por lo general es de que oye cómo cómo lidias tú con un tipo grande pero ahora vamos a hacerla al revés sabemos que los tipos grandes a veces batallan con los tipos pequeños con las guardias muy ágiles y todo cuéntanos un poquito de tu estrategia cuando luchas con alguien todavía más grande que tú y tu estrategia con alguien pequeño y rápido que a veces son complicados interesante pienso en los absolutos capaz sí o sea mi estrategia para alguien grande es cansarlo este si bien yo soy grande no soy tan pesado o sea ahora estoy en 220 que sería super heavy y hay gente de 240 250 este Felipe ahora creo que están 240 capaz y sin duda hay que cansarlos a los tipos grandes cansarlos o sea cuando por ejemplo cuando gané el mundial el mundial sin kimono lo gané en ultra pesado y eran más pesados que yo mis rivales y mucho movimiento mucho collar tight romperles el cuello este aparte yo tengo buena buen reach este y cansarlos mucho cansarlos mucho cuando ves que empiezan a respirar pesado porque es complicado aguantar a alguien que esté colgándose de tu cuello todo el tiempo es 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 bravo este y después llevarlos al piso estar por arriba porque el tipo grande no está acostumbrado a ser guardia entonces cuando vos los llevas al piso y están por abajo no no tienen nada muchos algunos sí pero muchos de ellos no tienen nada este y yo creo que esa es la mejor forma de de ganarle a un pesado es así es cansarlo llevarlo al piso y pasar muchas veces el acercarse con alguien más grande que tú a tratar de hacer un double day o algo así puede tornarse en un en una pesadilla sobre todo si te hace el sprud y te echa el peso ¿cuál sería tu derribe a ir para poderlo llevar a esa guardia? ¿cuál es tu favorito? bueno lo mío es el bodylock así que yo nunca nunca hago un shot a las dos piernas ni single leg hago algunos single leg pero para cambiar al bodylock ahora si es alguien chico yo diría que puede entrar en bodylock y después correr hacia la espalda y ganarle la espalda en vez de tirarlo no recomiendo single no recomiendo double leg para alguien más chico contra alguien muy pesado porque si el tipo sabe lo que hace hay muchas chances que se extrolee la otra si tenés buenas palancas de pierna es llamar a single leg guardia hay que echar una pierna y ir por las piernas esa sería otra estrategia pero pero si voy a derribar a alguien mucho más pesado o sea imaginate a alguien de no sé que sea medio contra un ultra o un super yo diría que en vez de tratar de derribar entrar el bodylock y correr hacia la espalda y después sí ganar la espalda desde ahí este a no ser que tengas una confianza muy grande en tu body cierto y cuando es alguien más pequeño que ya sabes que va a jalar a guardia y es muy ágil tiene una guardia difícil ¿cuál es tu acercamiento? bueno cuando sé que van a llamar especialmente con kimono lo he hecho mucho paso enseguida mientras están llamando paso en el aire eso lo he hecho mucho ahora siendo un approach más técnico es pasar a presión o sea si alguien especialmente sin kimono si alguien tiene una muy buena guardia es muy difícil de torear torear a alguien con buena guardia a alguien flexible es difícil cansado los rutolos son excelentes haciéndolo pero no hay mucha gente en el mundo aparte de los rutolos que tengan un un pasaje de guardia digamos suelto en fin kimono especialmente que sea súper eficiente entonces yo diría que tenés que pesar tenés que tratar de llegar al stack tratar de llegar a la media guardia y forzarlo a que tenga la espalda contra el piso y ahí entrar el head and arm pero si tenés que acercarte y ponerle peso no podés dejar que esté cómodo con distancia yo diría si así es hay pocos tipos grandes realmente con buenas guardias no sé se me viene a la mente evangelista o incluso habrá Marte de allá de guardias cerradas guardias en general de personas grandes tú crees que eso sea porque simplemente si tú estás en una academia vamos a decir que no estás en Estados Unidos vamos a decir que estás en México Guatemala Centroamérica donde no hay personas grandes crees que simplemente la falta de tipos de tu tamaño te obliga a crear el mal hábito de decir pues aplastar 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 porque no hay más cien por ciento si vos no te no te forzas a vos mismo a ser guardia especialmente si sos el más grande no vas a mejorar jamás este yo por ejemplo tuve un periodo así y después este yo diría que mi guardia mejoró mucho acá porque en un momento Galvado me decía todo el tiempo llamar a guardia y en un momento decidí voy a ser guardia y solo hice guardia durante meses este y ahí mi guardia mejoró muchísimo este yo creo que es clave para para alguien pesado a ser guardia o sea pero tenés que forzarte tenés que empezar la lucha haciendo guardia y si te pasan te pasan o sea esa es la parte la parte más este más difícil es el principio porque al principio te van a pasar ¿entendés? o te van a cansar y te van a terminar pasando porque tu retención no es buena y con el tiempo vas mejorando y vas viendo resultados pero es romper esa barrera de resistencia cuando las cosas no salen pero no te queda otra que que forzarte a hacer guardia aunque no necesites como quien dice si claro es que o sea quieras o no pues a nadie le gusta que ser el clavo todo el tiempo pues o sea a uno le gusta hacer el martillo aunque no sucede así pero ahí te obligas a hacer el clavo una y otra y otra y otra y otra vez pues total total hasta que mejoras ¿no? tarde o temprano y otra cosa o sea cuando empezás a hacer algo nuevo podés empezar con gente no tan graduada o con gente no tan buena y después vas aumentando el nivel ¿no? no tenés que de una agarrar el más duro de la academia para hacer algo nuevo podés empezar de abajo ir agarrando confianza buenísimo buenísimo tú como competidor de digamos sabemos que tienes tu trabajo pero digamos que eres tiempo completo de Jiu Jitsu cuéntanos un poquito más o menos cómo es tu semana qué hora te levantas un día a qué hora te levantas qué entrenamientos haces y bueno ahora estamos entrenando bastante tarde el entrenamiento de competición arranca a 10.45 así que lo que estoy haciendo es encontrarme con algún compañero a las 10 o 9.45 para hacer una hora de abril después entrenar entrenamos hasta la una o una y media y ahí dependiendo de qué hay después puede ser o gimnasio o sea bañarme comer capaz que trabajo un poco en la computadora y después volver al gimnasio a hacer Jiu Jitsu o ir al gimnasio ser peso antes de tu primer entrenamiento ¿tienes algún tipo de desayuno o te vas en ayunas? no, no desayuno a no ser bueno hoy también está hoy por ejemplo arranqué hoy salí a las 8 y poco porque tuve una privada enseñé una clase pero no me dio el tiempo hoy me levanté tarde pero sí el 99% de los días me hago un un smoothie con avena con fruta con proteína o sea un desayuno fuerte ¿Ligero? no es ligero porque lo porque lo licúo te lo tomas y parece que es ligero exacto pero en realidad tiene mucha cosa sí la proteína sí creatina también glutamina con leche de almendra banana le pongo le pongo de todo un poco en realidad ok ok eso es ¿cuánto tiempo antes de entrenar? y al menos media hora antes diría yo que no es muy bueno no es excelente pero la realidad es que en general no lo resientes en el auto ok no te sientes pesado no no me cae pesado yo creo que es porque es licuado sí pero recomendación lo mejor yo creo que es levantarse bastante más temprano y tomarse más su tiempo pero yo en la mañana soy un poco así me levanto este hago el desayuno apronto el bolso y me voy soy como muy raro ok dices después del entrenamiento que terminan a la una y media vuelves a ir a comer y ¿qué sigue? y bueno ahí después de comer o voy al gimnasio a hacer pesas o vuelvo a Atos a hacer otra sesión de Jiu Jitsu ok entonces son dos o sea son drills y dos sensiones de entrenamiento esa puede ser pesas o puede ser Jiu Jitsu de nuevo exacto exactamente ¿tienes algún día de descanso total o cómo lo manejas? sí el fin de semana depende mucho del clima a veces ando en bicicleta el fin de semana o voy a nadar por ejemplo pero no hago Jiu Jitsu el fin de semana o sea estamos hablando de sábado y domingo sábado y domingo sin Jiu Jitsu ok puede ser algo de ir a hacer un hike que le llaman acá no sé cuál es la traducción pero es como caminar ¿viste? subir una montaña subir una montaña cosas así pero nada relativo a Jiu Jitsu sábado y domingo ya ya te sirve de distracción para volver a agarrar total agarrar pila sí buenísimo ¿qué viene para ti próximamente? ¿tienes algunos torneos en vista? bueno el ADCC de México sin duda que que vamos a estar ahí presentes tengo muchas ganas de de competir en un torneo ADCC y y que sea el primero en México es lindo y estoy esperando para quizá porque está la registración llena pero estoy en el waiting list estoy en la lista de espera para para los Ángeles Open así que esos dos serían los más próximos tú ya estuviste has competido no solamente en Brasil has competido en México eres campeón absoluto del ESL ¿cómo ves el desarrollo del Jiu Jitsu hispano dejando fuera o sea nada más en español pues del continente americano estamos todavía un poquito atrás pero tú ¿cómo lo ves? yo creo que hay yo creo que hay mucha materia prima déjame decirte eso primero que nada porque porque lo veo en en atletas incluso en Uruguay en Argentina en México este hay un par de hay un par de chiquilines que hacen que hacen MMA los debes conocer no me acuerdo los nombres ahora pero que son muy buenos muy duros el atleta el atleta hispano tiene corazón ¿sabes? que a veces no lo encontrás en en otros atletas y y yo creo que hay mucha materia prima pero nos falta profesionalizarnos yo veo ponerle especialmente los atletas mexicanos veo que la dieta es mala por ejemplo puro maíz y pura grasa y vos sabés que la última vez que fui a hacer el SL en Tijuana me levanto fue de noche o no sé qué fue creo que fue de noche quería tener algo para el día de la competencia y voy al supermercado ¿no? y y dentro del supermercado y no había comida o sea todo lo que había eran golosinas y papitas y galletas y todo procesado pero no había comida comida de verdad no podías o sea y me quedé sorprendido ¿no? este pero en fin volviendo al tema nos falta profesionalismo nos falta más disciplina nos falta yo creo que lo lo que puede dar un salto lo que puede hacer que haya una diferencia es que que ponerle a alguien como yo que estoy acá en Estados Unidos o otra persona que esté muchísimos años dedicándose como profesional vuelva después al país y digamos que lance ese conocimiento o que alguna federación ponga dinero y que traiga atletas que traiga atletas y que se queden por dos, tres, cuatro cinco meses y que después vuelvan y desarrollen ese conocimiento y así entender sucesivamente pero los atletas hispanos necesitan más roce con el jiu-jitsu de clase mundial porque la materia prima está falta falta pulirla sí sí estoy estoy totalmente de acuerdo todavía o sea sí hay algunos maestros y coaches que saben tal vez el proceso de de cómo llegar a un torneo de decir sabes que la preparación de no sé ocho a diez semanas va a ser así 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 pero en su mayoría no lo saben y luego aparte es muy cierto eso de de la comida a veces no es no es la más sana a veces el descanso no es el el mejor eh sí son muchos detalles pero yo siento que sí nos estamos acercando cada vez más estamos más cerca no hay duda de eso o sea ya ya demostramos con algunos campeones mundiales en falla colorida y Johnny que ganó fue el primer hispano ¿no? que ganó en la preta en la preta sí Johnny y Johnny Tama es correcto fue el primero por eso y ya tenemos un par de campeones mundiales en falla colorida yo creo que estamos acercándonos sin duda como te digo para mí falta eso falta más atletas que tengan más roce internacional que entrenen en academias grandes por tiempos grandes y que se profesionalice como vos decís yo cuando vine acá vi lo que era un atleta profesional la dieta el descanso acá lo que tiene de bueno es que el entrenamiento es tan intenso que también te empuja a hacer eso ¿sabes? porque cuando vine acá tenía dolor en todos lados estaba los codos la espalda las rodillas estaba como ¿y qué está pasando? y era la dieta estaba comiendo muchísimo azúcar no estaba descansando bien pero la dieta era horrible pensaba que la dieta era aceptable pero no era o sea son muchas cosas y la parte mental también es clave el creer el no poner a nadie en un pedestal creo que ese es un error que he visto en atletas hispanos que ponen gente en un pedestal porque muchas veces el que gana también gana porque está ahí ¿entendés? no es que no existe Superman ¿entendés? es simplemente estar ahí entonces no poner no poner gente en un pedestal o sea es simplemente entrenar poner el trabajo ir y ganar creértela creértela de una manera o sea de una manera sana ¿no? o sea creer en uno mismo no arrogancia pero sí confianza sí fíjate algo muy curioso algo muy muy curioso fue pues también lo conoces a Martín González él fue él fue al al ADCC en los West Coast y le tocó luchar contra ya ves que tienen un programa bueno tenían un programa en flow con todos los del Daisy Fresh y entonces a Martín le tocó luchar contra uno de los de uno de ellos y pues total Martín le ganó todas las cámaras estaban ahí los de Flow Grappling esperando a que ganara el otro ganó Martín nomás se pararon y se fueron y nadie le dio reconocimiento nadie supo de él pero si hubiera ganado el otro ahí estuvieran los highlights ahí estuviera todo entonces siento que no hay que hacerle caso a ese tipo de cosas no para nada igual medio mal ahí Flow Grappling lo que hizo ya sabes ellos manejan sus cosas como quieren pero no le hagan caso a ese tipo de que si porque salió en el programa que si lo ves en redes sociales total no cambia nada o sea no no incluso incluso hay vos sabes que ponerle a mí no me gusta seguir otros atletas este especialmente si están en mi categoría o lo que sea porque todo este tema del marketing y las redes como te digo va poniendo a la gente en un pedestal entonces es muy importante enfocarse en lo de uno y saber que nadie es más que nadie realmente es clave eso es mentalmente es clave es una parte muy importante de ser competidor es no no respetar mucho o sea no respetar desde el punto de vista competitivo no digo como persona pero desde el punto de vista competitivo no hay que respetar a nadie muy cierto en el buen sentido lo digo tenés que salir a ganar contra cualquiera claro claro y hay un mal hábito también de repente que pum sale el bracket y se ponen a buscarlo en instagram a ver que hace que ganó que medallas tiene no existe si 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 muy cierto si uno se tiene confianza de verdad el juego de uno el juego va de uno tiene que ser suficiente para ganarla cualquiera uno tiene que tener esa fe aun si no conoces lo que hace el otro no importa si muy cierto muy cierto y listo cuál es tu plan a largo plazo piensas regresar a Uruguay algún día y si es así en qué momento considerarías que ya es momento de regresar o piensas quedarte en Estados Unidos si Dios quiere la idea es quedarme en Estados Unidos no estoy con o sea se cortó poquito se cortó la imagen ahora sí ahora sí te decía no es tan sencillo proyectarse de acá 6, 7, 10 años pero me gustaría vivir en Estados Unidos yo creo que me gustaría vivir en Estados Unidos porque me gusta me gusta más cómo funciona este y me gusta pero nunca se sabe la realidad es que nunca se sabe pero si me preguntás ahora la idea sería quedarme muy bien te gustaría abrir tu propia academia en un futuro yo creo que sí también me gusta mucho lo que es el coaching pero no solo el coaching en shiu jitsu sino el life coaching digamos me gusta mucho esa área y voy a explorar muchísimo en esa área así que va a ser o coaching o una academia o las dos pero va a ir por ahí sin duda igual como te digo todavía mi meta principal de acá los próximos cinco años es por lo menos es mi carrera competitiva y poder ganar ese tan ansiado mundial de falla preta y y dejar una huella en el deporte me encantaría pero más que nada lo más importante poder sentir que hice todo lo que estaba a mi alcance llegar a a conquistar mi potencial digamos que eso es lo que más lo que más quiero claro claro que sí bueno hace cuánto que que te graduaron a cinta negra fue hace qué será seis meses no menos fue fue el capaz que fue en diciembre ah ya ok sí fueron tres meses muy bien muy bien todavía no has digamos o sea sabemos que entrenas con de los mejores del mundo pero todavía no te ha tocado experimentar el cambio en competencia bueno pelé en el mundial sin kimono de falla preta ah ok cómo sentiste me graduó justo antes mira pelé en ultra pesado este y sentí que estaba físicamente por debajo de lo que en lo que es fuerza me sentí que había una diferencia ahí este y y también técnicamente mi nivel mi lucha tengo que mejorar mi lucha o sea cuando llego a las posiciones estoy muy cómodo pero tengo algunos detalles este o más que detalles de mejorar en mi lucha este pero sí sentí que había una diferencia de fuerza no precisamente de técnica pero sí de fuerza y por eso voy a voy a empezar a ser súper pesado ok vas a acumular músculo si no tanto quizá no tanto como mis rivales que tienen ayuda extra como quien dice no es fácil ser un atreta limpio en ese sentido pero lo soy y y bueno nada vamos a vamos a hacer lo posible pues ya lo demostraron los los hermanos Rutolo ya demostraron que se puede es verdad es verdad son son livianos este son más livianos pero sí yo creo que se puede yo creo que es más difícil es mucho más trabajo pero se puede tengo la fe que se puede eh has has estado tentado por ejemplo en la SC bueno sabemos que en la IBJJF en Cinta Negra primero y segundo lugar hay doping pero sabemos que solamente en primer lugar ¿no? sí que no era segundo también solamente en primer lugar ¿no? no estoy seguro creo que también era segundo no sé voy a checar o sea por un lado dime no no decime vos decime vos eh porque por un lado digo pues si vas a vas a hacer antidoping pues hácelo al podio completo porque es injusto de que si llega el campeón sucio y el segundo lugar también está sucio ya quede como limpio campeón o sea no tiene lógica o sea sí hácelo entonces al podio completo y listo porque capaz que que si vas este con con tus chochos adentro dices no pues mejor voy a quedar en segundo lugar porque ya sé que este otro también trae chochos y si lo tuercen ya quedé campeón yo sí la verdad que es un problema es un problema muy grande que tenemos en nuestro deporte o sea en ADCC pues ya te dicen no vamos a revisar nada sí pero haz lo que quieras como quieras qué pasa con los atletas que no quieren poner en riesgo su salud en qué sentido y bueno sí o sea qué pasa con los atletas que juegan limpio porque no ponen en riesgo su salud ¿entendés? sí o sea yo creo que tiene que haber antidoping en todas las en todos los campeonatos en ADCC y JJF seguro para el podio o sea es es indignante pero como te digo no hay que hay que seguir igual no hay que no hay que tomarlo como como excusa si bien cuando perdés te viene eso a la cabeza este es una parte es una parte muy 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 oscura que hay en nuestro deporte sí sí es verdad o sea sabemos que a la larga quienes están metiendo toda la farmacia pues van a ser en 10 años los que van a tener el hígado jodido los que van a andar muy mal pero algunos de ellos o sea están dispuestos y dicen lo pago no me importa por o sea vivir 10, 15, 20 años menos por todo este tiempo de gloria ¿no? cuando joven sí pero la gloria es gloria porque si es haciendo trampa no sé si es gloria no sé qué deben sentir sinceramente sí es un tema súper delicado súper delicado tú nunca estuviste tentado a decir ¿sabes qué? me voy a aventar porque no sé yo creo que la tentación en mi caso es un caso muy especial porque no sé si sabes lo que es el término hipocondríaco explícanos alguien que tiene alguien que tiene miedo a las enfermedades básicamente pero es un miedo por suerte ahora estoy bastante bien pero cuando era chico es como un miedo así casi irracional digamos y en mi caso tengo eso que es como que no me mantiene alejado de todo eso ¿viste? y también yo creo que yo creo que la gente que hace trampa y gana o sea no pensará pero qué hubiese sido si no hacía trampa ¿no? o sea es como que ya no lo pueden dejar y solo la persona que vive con eso sabe lo que es ¿viste? porque por ejemplo vos tenés un caso como el de Gordon que Gordon antes de los esteroides no ganó absolutamente nada él empezó a ponerse grande finales de 2016 2017 y ahí fue que entró a la DC pero él perdió Mike Pérez lo destruyó en el trial de 2015 y Mike Pérez es un excelente atleta pero digo hoy en día no están en el mismo nivel obviamente pero digo o sea que Gordon nunca ganó nada significativo estando sin sustancias ¿entendés? este o al menos en la preta ¿no? yo qué sé es este es un tema muy muy jodido yo creo que la única la única pero no sé si algún día vamos a llegar es que es que hagan random testing este que caigan a las academias y que testeen a todo el mundo eso sería lo mejor porque incluso cuando testean en los mundiales los tipos están llenos de papa y hacen simplemente el timing correcto para estar limpios en el momento ¿no? pero sí es la parte más oscura del deporte lamentablemente yo creo que posiblemente sea la evolución ya que se convierta en algo profesional como MMA ya ves que en MMA les tocan la puerta a las 5 de la mañana y órale oríname aquí sin aviso previo entonces puede ser sería espectacular no sé si va a llegar en mi tiempo ojalá sea pero si llega algún día sería muy lindo buenísimo yo creo que cambiarían todos los campeones cambiarían muchos de los campeones así es Javier algún mensaje para los chicos hispanos que quieren llegar a las grandes ligas algún mensaje que le quieras dar a la comunidad ¿qué mensaje le puedo dar a la comunidad? y bueno los que quieren llegar a las grandes ligas ya más o menos hablamos de eso tienen que encontrar la manera de ir a Estados Unidos y entrenar en un equipo grande yo creo que esa es la clave o sea no tenés cómo al menos es mi punto de vista hay gente que te dice que no yo creo que no es totalmente imposible pero es mucho más difícil si estás capaz que en un país que no que el jiu-jitsu no se toma tan en serio no digo que es imposible pero es mucho más difícil tenés que ser muy inteligente quizás estudiar instruccionales y hacer un montón de drills y hacer un montón de sparring situacional pero yo diría que el camino más más racional sería venir a Estados Unidos a un equipo grande y y sí si de verdad es lo que quieren o sea no tenés otra tenés que jugártela no queda otra y y que nunca van a tener todas las respuestas hay muchas cosas que uno las va que uno las va viendo en el camino nunca vas a tomar una decisión que sea en el momento perfecto y teniendo todas las respuestas tenés que tomar la decisión y las respuestas van llegando con el tiempo nunca hay un momento perfecto jamás si tienes que hacerlo perfecto lo hace uno exactamente muy bien muy 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 buen consejo Javier sabemos que ya tienes que prepararte por allá para ir a entrenar muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el ADCC cuando volvés César ya estoy a dos meses de rehabilitación de rodilla para volver vamos arriba bueno ya ahí va la rodilla vamos a hacer una luchita cuando vuelvas entonces seguro seguro solo heel hook no qué está haciendo vengo llegando y ya me quiere retachar bueno vamos arriba César un placer la verdad este un rato muy muy ameno una linda igualmente Javier un abrazo y nos vemos por allá en el México en el ADCC México Open abrazo fíjate vamos todos los latinos abrazo grande esa gracias chao chao